9. Frederick Darnall Hall. Las imágenes virales que aparecieron en línea en 2018 mostraron un altercado violento entre un hombre y varios oficiales de policía de Riley, lo que llevó a muchos a preguntarse si el uso de la fuerza por parte de los oficiales fue excesivo. Se puede ver al hombre golpeando a tres policías, uno de los cuales tiene su bastón. Eventualmente, un oficial agarra las piernas del sospechoso por detrás y la policía procede a someterlo mientras continúa la lucha entre ellos. Otros clips muestran hasta seis oficiales rodeando al sospechoso y golpeándolo en la espalda con una porra al menos una docena de veces. En un video, el hombre parece morder la pierna de un oficial. Bonnie Kidder, una transeúnte que filmó parte de la terrible experiencia con su teléfono celular, le dijo a la estación local que el sospechoso detuvo su automóvil en una intersección y salió. No llevaba camisa ni zapatos. Un oficial salió de un automóvil detrás de él para ver qué estaba pasando, lo que eventualmente llevó a las interacciones violentas que fueron capturadas en video. El sospechoso Frederick Darnall Hall, de 44 años, fue acusado de resistirse a un funcionario público, agredir, herir a un agente de la ley y herir a un funcionario del gobierno. Kidder dijo que no parecía que el hombre tuviera planes de dejar de golpear a la policía y que no creía que su respuesta a su comportamiento constituyera fuerza excesiva. El fiscal del distrito del condado de Wake, Lorin Freeman, finalmente se negó a presentar cargos contra cualquiera de los oficiales que respondieron, afirmando que si bien el video era preocupante de ver, la policía puede tomar las medidas necesarias para detener un ataque. No es la primera vez que la oficina de Freeman considera si los oficiales fueron demasiado lejos en un conflicto grabado en video. También dos ex-policías estatales y un ayudante del alguacil fueron acusados de agredir a un peatón con linternas y usar su perro policía durante un intercambio de golpes. 8. Samantha Luna Samantha Luna, de 20 años, y sus amigos conducían por Arcata, California un día de 2018 cuando la policía de la Universidad Estatal de Humboldt detuvo su vehículo porque una joven había asomado la cabeza por el techo corredizo. Los oficiales arrestaron al pasajero bajo sospecha de intoxicación pública y varios otros cargos. Las cosas parecen haberse intensificado rápidamente después de que Samantha le preguntó a la policía cómo sacar a su amiga de la cárcel, según algunos videos de teléfonos celulares que luego publicó en las redes sociales. Las imágenes virales muestran una tensa interacción verbal entre la joven y una sargento, quien parece molesta por las preguntas que el grupo le hace sobre su amiga recientemente arrestada. Las cosas se calientan cada vez más hasta que la policía saca físicamente a Samantha del auto y procede a someter a la mujer, agarrándola del cabello en el proceso. Otros dos oficiales saltan para ayudar mientras Samantha le grita a la oficial, llamándola loca y preguntándole qué le pasa. En algún momento del perturbador video se puede escuchar a uno de los amigos de la joven diciéndole que no se resista antes de decirle a la policía que no es necesario que tres de ellos estén encima de Samantha. Para entonces Samantha había agarrado el cabello de la sargento y se negaba a soltarlo, lo que llevó al sargento a ordenar a sus colegas que le cortaran el cabello para liberarla. Samantha fue acusada de siete delitos menores, que incluyen resistencia al arresto, agresión a un oficial del orden público, intoxicación pública y proporcionar una identificación falsa a un oficial de policía. Recaudó 1.600 dólares para honorarios legales a través de una campaña de financiación colectiva. Se está trabajando en un acuerdo de culpabilidad. Samantha, que se mostró desafiante y sin remordimientos, no podrá cambiar el resultado y hacer girar esta petición de más atención y una victoria. Según una fuente de noticias local, faltarle el respeto a la policía y estar borracho con un menor en su automóvil no está bien y es el mensaje que la oficina del fiscal de distrito está enviando a la comunidad. Una entrada diferida de sentencia por al menos un cargo es parte de la resolución. 7. Danisha Chanel Walker En 2018, un oficial de la oficina del Alguacil del Condado de Charles, en Maryland, respondió a una llamada sobre un cliente desordenado en un restaurante Red Lobster local. Un gerente afirmó que una ex empleada, Danisha Chanel Walker, de 21 años, había entrado al restaurante varias veces en las últimas semanas y había causado numerosos disturbios. Había estado tratando de pelear con los empleados, robar cosas y marcharse sin pagar la cuenta del bar. La mujer volvió una vez más y se sentó en el bar a pesar de que le dijeron que se fuera, momento en el que le dijo al gerente que llamara al sheriff. Y así lo hizo. Cuando el sheriff que respondió le pidió a la señora Walker que saliera y hablara con él, ella se negó. Él le dijo que no podía estar dentro del restaurante y, según los informes, se estalló en una diatriba verbal, acusando al restaurante y al oficial de ser racistas. Walker siguió negándose a irse y dijo que estaba llamando a su abogado. El ayudante deslizó su asiento y le indicó que saliera, y aún así no funcionó. Así que agarró a Walker por el codo e intentó escoltarla hacia afuera. Terminó teniendo que arrastrar a la mujer, esposándola en el proceso e informándole que estaba bajo arresto. Una vez que los oficiales sacaron a Walker afuera, ella continuó gritando y resistiéndose mientras intentaba patear a los oficiales. Cuando colocaron a Walker en una patrulla de policía, pateó el techo, gritó obscenidades y comenzó a escupir dentro del automóvil. Walker fue acusada de resistirse al arresto, alteración del orden público, incumplimiento de una orden legal y conducta desordenada. Este no fue el único encuentro de Walker con la ley. También fue arrestada el 5 de julio de 2018 por violar una ley de protección después de negarse a desalojar una residencia en Waldorf, luego de que la policía le emitiera una orden de protección provisional que le obligaba a hacerlo. Y finalmente, Walker fue arrestada nuevamente el 19 de diciembre de 2018 en el concesionario Waldorf Ford en la ruta 301 por un incidente similar. Enfrenta cargos similares por los incidentes. ¿Crees que las personas pueden cambiar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te gusta el video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 6. Jamie Ray Salzman Un oficial de policía en Elizabeth Town, Kentucky, notó recientemente que un automóvil se detuvo al costado de la carretera y se estacionó para ver si el conductor estaba bien. En el vehículo encontró a Jamie Ray Salzman, de 45 años, quien según los informes sudaba profusamente, temblaba y no tenía sentido. También estaba actuando de manera errática, agarrando cosas y marcando números en su teléfono según un informe de arresto. Cuando el oficial le pidió a Salzman que saliera del auto, supuestamente se negó. Lo retuvieron a punta de pistola durante varios minutos hasta que llegaron refuerzos, y terminó recibiendo descargas eléctricas dos veces, mientras seguía ignorando las órdenes de la policía. Finalmente, Salzman salió del vehículo y cayó parcialmente al suelo, pero se puso tenso mientras los oficiales intentaban esposarlo, y en el proceso de forzarles las manos a la espalda, Salzman supuestamente rasgó los pantalones de un oficial y le causó una lesión en la rodilla. La policía lo acusó de intoxicación pública, resistirse al arresto, travesura criminal y poner en peligro sin sentido a un oficial de policía. Mientras estaba en Baptist Health Harding, la policía presuntamente también encontró más de 6 gramos de metanfetamina sospechosa en Salzman, según la citación. Con base en ese descubrimiento, se agregó el cargo de un primer delito y tráfico en primer grado de una sustancia controlada. 5. Kenneth Steneck A principios de 2022, la policía de Olympia, Washington, recibió una llamada sobre un grupo de transeúntes que robaban unos perros calientes de una gasolinera local. Uno de los oficiales que respondieron reconoció de inmediato a uno de los acusados como Kenneth Steneck, de 36 años. Un delincuente crónico, a quien la policía acusó de cometer delitos constantes como robo, allanamiento de morada, alteración del orden público, amenazas y agresión, solo por nombrar unos pocos. Un empleado le dijo a la policía que Steneck admitió haber agarrado dos perros calientes cuando salía de la tienda, después de que le pidieron a un miembro de su grupo que se fuera por no usar una máscara. Fue entonces cuando el trabajador se enteró de que Steneck había sido arrestado recientemente por allanamiento de morada en ese mismo negocio. Debido al historial de resistencia al arresto de Steneck, varios oficiales fueron llamados a la escena donde lo detuvieron sin incidentes. Pero recientemente volvió a atacar afuera de un banco de Olimpia, donde los empleados denunciaron a Steneck y a un grupo de personas con las que estaba por beber alcohol en los bancos al aire libre. Un oficial que respondió intentó sin éxito obtener ayuda de un equipo local de respuesta a crisis desarmado, quien afirmó que Steneck había agredido recientemente a uno de los miembros de su personal. Cuando la policía trató de decirle al sospechoso y a sus amigos que tenían que salir de la propiedad del banco supuestamente respondió con malas palabras, y se negó a irse a pesar de las repetidas advertencias. Luego Steneck posiblemente arrojó el contenido de su lata de cerveza sobre un oficial, y se resistió mientras la policía luchaba por esposarlo y aplicar una restricción adicional para su seguridad. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel del condado de Thorston, bajo sospecha de resistirse al arresto, y parece que no es su primer incidente con la ley. Según los medios locales, los registros muestran que Steneck ha sido arrestado al menos 21 veces desde mayo de 2020. Número 4. Fiesta en la playa. La policía en las áreas costeras de Massachusetts y New Hampshire han estado muy ocupados últimamente con bañistas ruidosos que de hecho han llevado su diversión del clima cálido demasiado lejos. La policía estatal y local recientemente se encontró cara a cara con multitudes rebeldes en Reverb Beach y Carson Beach en Boston, donde cientos de personas se reunieron para festejar. Muchos de los acusados de participar en la bebida, las drogas y la eventual pelea que estallaron son adolescentes menores de edad, o adultos que supuestamente sirvieron alcohol a menores. La policía impuso una prohibición de estacionamiento a las 6 pm en una de las playas como resultado del caos, en un esfuerzo por disuadir a las personas de ir allí para causar más problemas. Varios menores enfrentan cargos de alteración del orden público y resistencia al arresto. Al menos un menor fue acusado de tener un arma, y muchos otros jóvenes y adultos enfrentaron varios otros cargos, que incluyen operar bajo la influencia de drogas, comprar alcohol para menores y agresión doméstica. La policía de Hampton Beach, New Hampshire, respondió a una llamada sobre cientos de personas que asistieron a un evento bien publicitado, donde, según los informes, estallaron peleas. El tráfico se detuvo durante una hora mientras la policía con equipo antidisturbios se ocupaba del grupo fuera de control, muchos de los cuales enfrentan cargos que van desde alteración del orden público hasta resistencia al arresto. En cuanto a los adultos arrestados durante ese fin de semana, la mayoría se enfrentó a un juez en el sur de Boston y revir para la lectura de cargos. Casi todos fueron liberados, pero se les ordenó que se mantuvieran alejados de las playas. En un tuit, la policía del estado de Massachusetts recordó al público que pueden venir y disfrutar de la playa, siempre y cuando obedezcan la ley. 3. Jeffrey Egwold La policía de Reed, California, ya estaba familiarizada con Jeffrey Egwold de 46 años, cuando recientemente los llamaron a su casa una mañana con el argumento de que estaba amenazando a su vecino con un cuchillo. Antes de que llegaran los oficiales que respondieron, Egwold había regresado a su apartamento y se atrincheró adentro. Ya tenía un extenso historial, incluidos cargos recientes relacionados con drogas y denuncias de violencia doméstica y resistencia al arresto, junto con condenas anteriores por incendio premeditado, amenazas y agresión con un arma mortal. Los oficiales y miembros del equipo de respuesta de intervención de crisis del departamento de policía de Reeding pasaron dos horas tratando de negociar con Egwold desde afuera de la puerta de su casa sin éxito. Según los informes, respondió gritando obscenidades y arrojando objetos de su casa. Luego obtuvieron una orden para arrestar al sospechoso por amenazas terroristas y por blandir un cuchillo, lo que les permitió ingresar por la fuerza a la casa de Egwold. Al entrar, los oficiales se dieron cuenta de que se había atrincherado aún más en su dormitorio. Cuando enviaron un K-9 a la habitación, Egwold saltó por la ventana y comenzó a correr. Afortunadamente, un equipo de policía y otro K-9 estaban estacionados afuera, esperando que algo como esto sucediera, y lograron detener al sospechoso. Además de los cargos antes mencionados de hacer amenazas terroristas y blandir un cuchillo, enfrenta cargos de amenazas terroristas criminales, blandir un arma mortal y resistirse al arresto. 2. Sarah Sojemi Sarah Sojemi, de 36 años, estaba vendiendo té fuera del White Oak Mall en London, Ontario, cuando llegó la policía y le pidió que se fuera. Según los informes, a raíz de una queja de que a la mujer ya se le había prohibido la entrada a la propiedad. Posiblemente se negó a irse, y se le informó que luego sería detenida y acusada de allanamiento de morada. Los oficiales afirman que cuando intentaron detener a Sojemi, ella se resistió al arresto y agredió a un oficial. Le cobraron en consecuencia, y también por no abandonar el local como se le indicó. Sojemi compartió su visión de la historia en un video de TikTok, donde su ojo parece estar cerrado por la hinchazón. Ella alegó que los oficiales que respondieron la inmovilizaron y le pidieron que soltara el cabello de una oficial y que uno de ellos procedió a golpearla. Según el relato de Sojemi sobre los hechos, estuvo retenida durante tres horas sin recibir atención médica luego de solicitarla para su ojo lesionado. El jefe de policía de London, Steve Williams, emitió un comunicado afirmando que el departamento había revisado las imágenes de video del incidente, y que la respuesta policial fue adecuada. Pidió al público que retenga el juicio hasta que los hechos del asunto se presenten en la corte. 1. George Andrews Después de presenciar cómo un vehículo ingresaba a una plaza de viaje cerrada en las primeras horas de la mañana recientemente, la policía de Graham, Massachusetts, verificó la placa e intentó detener al conductor, quien se alejó a toda velocidad con las luces apagadas. El automovilista ingresó a un callejón sin salida cercano y fue rodeado. Había varios vehículos policiales bloqueando su salida. Los oficiales le ordenaron al hombre que apagara su camioneta y arrojara las llaves al suelo, pero él ignoró las órdenes. Mientras tanto, la policía colocó dispositivos de desinflado debajo de los neumáticos del conductor en un intento de evitar que huyera. Según los informes, también intentaron calmar las cosas hablando con el automovilista, quien supuestamente fumaba una pipa de marihuana y decía que no entendía por qué lo detenían. Eventualmente, la policía se cansó de que la situación se prolongara. Cuando el hombre siguió negándose a sus órdenes, rompieron una de las ventanas de su vehículo y le administraron gas pimienta. Pero en lugar de hacer que el hombre obedeciera, hizo que pisara el acelerador, lo que provocó que golpeara un árbol y dos patrulleros de la policía, y casi golpea a varios oficiales en el proceso. Los dispositivos de desinflado causaron que uno de los neumáticos del conductor se desinflara, lo que resultó en una persecución a baja velocidad de 6.4 kilómetros antes de que los oficiales finalmente lo detuvieran. Lo identificaron como George Andrews, de 51 años, y lo acusaron de abandonar la escena del daño a la propiedad, conducir un vehículo sin seguro ni registro, agresión con un arma peligrosa, negarse a detenerse ante la policía y resistirse al arresto. Después de que sacaron a Andrews del vehículo y lo arrestaron, el oficial de control de animales de Foxborough se llevó a su perro. Se declaró inocente y su caso continuó por una conferencia previa al juicio. Y esto es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Preferirías que la policía te detenga mientras estás con tu mejor amigo y que no coopere, o perder tu identificación y que te nieguen la entrada al bar donde tu mejor amigo está celebrando su despedida de soltero? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones, así verás más videos increíbles como este.